Aquí, otra, yo voy a poner aquí otra tarjeta, ¿está grabando? Oh ya, no, 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 tú has visto, ¿cómo va a ser el mango y negro con toda la que tenemos leída aquí? Esto va para las tomas falsas, ¿qué tal? Vamos a ir, vamos a ir grabando ya, vamos a ir grabando ya, yo estoy aquí preparando cámaras, estoy preparando cosas, porque vamos a hacer una cosa, que en mi cabeza es fantástica, pero en realidad todavía no sé del todo cómo va a quedar. Tengo aquí un montón de cámaras liadas, estamos grabando aquí a cámara suelta con Noe, que se lo está currando, y yo tengo aquí, Noe que la tiembla mucho el pulso, pero como vamos con un gimbal de la hostia, que ya veréis en el canal, pues se va a notar bastante menos. Estoy configurando esta cámara porque voy a hacer una foto con esta cámara, pero solo una, aquí la tenemos, fenomenal. Y luego tengo aquí, pues la cámara mía de siempre, Nikon de 850, Sigma 8514, y bueno, pues el disparador de Profoto para los flashes que tenemos aquí montados. ¿Qué tenemos aquí montado? Pues acompañadme, no sé si lo habéis visto. Bueno, lo más importante de todo, tenemos a Ana, muchas gracias, gracias por venir. Y hemos montado aquí, nos hemos inventado una historia con dos fondos de colores puestos así un poquito como 50-50, mitad y mitad en el encuadre. ¿Por qué? Porque hace más de un año, en el primer taller online que hice para el aula virtual, hicimos esta foto. Esta foto tampoco es ninguna maravilla ni es lo más original del mundo. Bueno, la foto quedó bien, pero original no es, porque es un fusilado de otra foto que me encontré por Pinterest, que es esta de aquí. Lo que hice fue, como podéis ver, replicarla exactamente. Hacer un ejercicio de estilo que llamo yo un... ¿Puedo hacer esta foto exacta? Exacta, sí, perfecto. Pero no hicimos la segunda parte, que fue darle una vuelta. A partir de ahí, pues esto lo hicimos en mayo del año pasado con lana, y a partir de ahí yo he visto esta foto repetida muchas veces. Me imagino que por la original, pero también alguno, pues me habrá fusilado a mí. Y no han hecho lo que yo voy a hacer ahora, que es darle una vuelta. ¿Cuál era el concepto? Blanco-negro. De un color, de blanco-negro, complementarios, ella de negro, era rubia, piel blanca, vestido negro, fondo blanco, fondo negro, y todo contraponiéndose a complementarios, pero en blanco y negro. ¿Cómo podemos hacer para darle una vuelta a ese concepto? Pues meter colores, meter colores. Y si nos metemos en colores tenemos rueda cromática, es decir, que lo ideal para darle la vuelta al concepto de complementarios con colores sería meter un color, otro, y ¿por qué no? Otro. Aquí además estamos jugando, que esto es mérito del compi, de André, luego le pondré en Instagram para que veáis las cosas que hacen con color. Y aquí el asesor de color nos ha dado la clave, porque hemos puesto un tono, su complementario, y aquí un análogo del naranja. O sea que nos vamos por vestido, tenemos la complementación perfecta de tonos, tanto por complementarios como por análogos. Así que tenemos tres colores, Ana con su pelo rubio, no hemos querido meter un labio muy, muy, muy rojo para que toda la combinación de colores se ciña al vestido y que ella tenga su propia personalidad. Y todo esto lo vamos a colocar, lo vamos a medir, lo vamos a disparar y lo vais a ver sin trampa ni cartón. Shooting en RAW, que a mí me gusta mucho, aunque luego la foto la editaremos y la vais a ver editada. Pero bueno, lo que vamos a hacer, yo tengo los flashes aquí, aquí ya vamos a método, aquí ya vamos a estudio, aquí ya vamos a flash, aquí ya vamos a combinar y a manejar los flashes. Yo tengo cada uno de los flashes en un grupo, dentro del mismo canal. Lo que voy a hacer es apagar todos los flashes e ir midiendo uno por uno cada uno de ellos. Enciendo aquí, enciendo este, este es este de aquí, así que vamos a hacer una pruebecita para ver cómo nos queda. Yo me voy a mis parámetros de cámara normales, ISO 100, 125, F8. No me lo puedo creer. Estoy con las dos baterías gastadas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias. No lo olvidéis de darle a like, suscribiros, todas las semanas hay contenido nuevo. A veces, a veces hacemos hasta fotos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Te puedo hacer algo? Te puedo pasar mi Canon, la 5 de mar 4 con el 85. Pásame la Canon, con dos cojones. Venga, ya está. Esto, no se lo contéis a nadie, esto me pasa muchísimas veces. ¿Y sabéis por qué no me he dado cuenta hasta ahora? Porque para mí la cámara es lo menos importante. Que parece que lo estoy haciendo aquí a drede, pero es verdad. Verídico, real como la vida. Me he quedado sin baterías en la cámara. El otro día me quedé sin batería y dije, hostias, tengo que cargarlas. No aprendo, no aprendo. ¿Sabes qué le pasa? Es que se deja la cámara encendida. ¿Te pongo micro? ¿Te pongo micro, Noé? El micro de Noé. Es que te dejan la cámara encendida. ¡Qué desastre! ¡Venga, va! Madre mía. No me deja la cámara encendida. A ver, tendría que prender. Aquí está. Perfecto, 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 perfecto. La batería está todo. Sí, ya te tengo yo aquí la ISO. ISO 100. Esto está bloqueado. El 85 hay que llevarlo a revisión. Bueno, el 85 que ha trabajado mucho. 125, 100, 8, one shot. Vale, tal cual está esto. Yo creo que, ¿cómo tienes el ajuste de enfoque? A ver, ¿cómo tienes el ajuste de enfoque? El enfoque lo tienes disociado, ¿verdad? Sí, lo tengo ahí. Vale, ¿y se puede mover? Sí. Vale, ¿y se puede mover? Sí. Perfecto, entonces yo hago aquí, me vengo... ¿Está aquí? No, es que no sé dónde está. Vale. Vale. Para ella queda durito, así que me gusta bastante y estoy iluminando el fondo azul bastante. Así que este va a ser simplemente un relleno. Pensaba poner este para iluminar el fondo, pero con esta luz ilumino bastante. Así que va a ser un relleno. Vale. Esto es solo con esta de aquí. Con esta de aquí. De hecho, esta... Vamos a poner un poquito más, un poquito más acá, le vamos a cambiar el rollo. ¿Cómo iluminamos? Pues encendiendo. Vamos a hacer una pruebecita de luz. Aquí ya la voy a hacer en horizontal. Un poquito más flojito. Un tercio, una cosa así, me queda no me vale. Perfecto. Y ahora vamos a encender el otro. Ya está, ya está encendido. Si lo tengo aquí. Y vamos a sacar a Noe. Ahí está. Perfecto. Sí, le voy a dar un poquito más. Le voy a dar un poquito más. Y ahora sí que... Ajá. Y ya tenemos lo que queríamos. La sombrita queda muy leve. Que nos la podemos comer un poquito más metiéndole más luz desde acá. Sí, haciendo que... Aquí hace un poquito de relleno y también me como la... Y también me como la luz. Pero básicamente... Ya lo tenemos montado. Este es el rollo. Este es el rollo. Pues aquí es donde vamos a jugar. Vale, yo voy a intentar colocarte en el centro. Tú quédate como centradita. Hombre, al final es un poquito... Eso es. Puedes bascular, puedes girar. Sí, pero de donde estoy. Eso es. Pero el movimiento sí que lo tenemos que jugar desde ahí. Dale movimiento. O sea, dale movimiento. Pero sí que, por ejemplo, con la falda sí que puedes, por ejemplo, jugar un poquito el movimiento para darle ahí alguna historieta. Y a partir de ahí tiramos. Yo me voy a venir aquí para poder coger un plano en el que tengamos la falda entera. Y ya a partir de aquí... Lo tenemos fete. Esto lo voy a separar para que no pegue tanto pelotazo ahí amarillo. También algo llegará para allá. ¿Es qué? La sombrita que te queda atrás. Es una sombrita muy leve. Y no queda mal tampoco. Es una sombrita muy leve. Tiene que estar, tiene que estar. Estamos, 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 estamos. Venga. Oh, yeah. Vamos ahí. Pues ahora a disfrutar. Esta es la historia. Vamos allá. Ahí estás bien. Ahí estás bien. Voy a hacer una entera. Aunque no nos pega ahí el rollo. A la que estás aquí, bascula para el otro lado, la cadera. Ahí. Para el otro. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ahí estás. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás. Muy bien. Estaba sonriendo, no sé qué ha pasado. Genial. Genial, genial, genial. Una vueltecita, una vueltecita. Ahí estamos. ¿Qué soy yo? Un tonto, el tonto a las vueltas. Pero que nos queda bien. Nos queda graciosete. Ahora sería yo, intentando averiguar cómo pasar las fotos. Sí, lo tenemos. Qué guay. Y las piernas nos quedan un pelín oscuras, pero es que no son lo que estamos buscando. No, porque luego lo vas a cortar. No estamos buscando iluminar las piernas. Exactamente. O sea que... Yo ahora incluso me acercaría un pelín más para trabajar un poquito más, primer planito, y ya estaríamos. Y con eso ya estaríamos. Y ya nos quedamos con esas dos fotos. Antes de nada, antes de nada, como yo tenía aquí otra cámara preparada, que me podía haber hecho la sesión con la 6400, no lo he pensado, porque ya la tenía aquí preparada. Quiero hacer una foto de todo el set para Instagram, porque yo en Instagram siempre saco las fotos de los sets. Siempre que puedo. Bueno, entonces, voy a hacer aquí, la tengo preparada. A ver si tengo aquí el plano. Me voy a echar un pelín para atrás, para que se vea todo el plano. Ahí estamos. Vente un poquito más para centro. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Eso es, eso es, eso es. Y ya lo tenemos. Y esta es la foto del set. Con todo el tinglao, con todo el invento. Porque aquí no hay ni trampa, ni cartón. Si disparo está con canon, ¿qué queréis? En fin. ¡Venga! Y ahora, me quedo aquí, primer planito, y nos vamos al turrón. Vamos ahí. Perfecta, perfecta, perfecta. Eso es, eso es, eso es. Ahí estamos. Súper bien. Ahí, bien, 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 bien. Eso es, aquí más tranquilita, más tranquilita, más tranquilita. Eso es. Súper bien. Muérete un pelín para acá. Ay, no, 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 no tanto, no tanto, no tanto. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ay, muy bien, muy bien, muy bien. Lo tenemos. Pues ya la tenemos, ya estaría. A ver, esto hay que darle así, porque si no, no pasa. Y aquí las tenemos. Genial. Pues nada, vamos a seguir haciendo más cosas, pero ya cortamos el vídeo, porque esto ya se ha hecho muy largo. Hemos tenido de todo, hemos tenido colores, hemos tenido emoción, hemos tenido giros, hemos tenido drama. Aquí, esto, García Estudio, es un no parar de emociones fuertes. Si le dais a suscribir y activáis la campanita, vais a ver todo lo que hacemos, porque todas las semanas hay contenido nuevo. Qué bien hilo las cosas, eh, qué bien hilo las cosas. No os olvidéis que si queréis verme hacer el pato, también tenéis el aula virtual, que es lo mismo, pero con un poquito más de producción. Yo sigo haciendo las mismas estupideces, pero compensa. Así que os veo en el siguiente vídeo, que ya estaré un poquito más preparado, cargaré las pilas o cosas de estas. Hasta luego. Madre mía.